Chucky, el muñeco diabólico, es un personaje que es muy popular en el ámbito de películas del cine del terror, cada quien tiene su preferido, el mío es este muñeco y todo lo que tiene que ver con este personaje para mi es muy interesante, yo se que también en mi audiencia hay muchos a quienes encanta Chucky, así que en esta vez, en este video, te he traído una recopilación de apariciones de Chucky en dibujos animados y películas, estos pueden ser de diversas formas, como parodias, cameos y algunas cositas más que te sorprenderán, así que sin más que decir, trae una botana y siéntate, ya que aquí te muestro 10 apariciones de Chucky en dibujos animados y películas que tú no sabías. Comenzamos con uno que hace muy poco tiempo atrás lo vimos, y es la parodia que se hizo en la serie de Cartoon Network llamada Clarence, el episodio de donde proviene es el llamado amiguito, y como dije en ese video, este muñeco que vemos acá fue inspirado con el diseño de Chucky, no su cara, mucho menos su cabello, más bien fue la vestimenta, ya que tiene un overol azul y la típica camisa manga larga que posee colores de forma rayada, y eso nos hace recordar el personaje, aquí en el episodio no tiene nada perturbador, más bien, simplemente es el amigo de un niño, quien es el mismo Clarence, aquí no aparece como un cameo, es casi como un episodio completo en donde se habla de él, aquí tienes un poco de lo que se muestra ahí. La película de Ready Player One es una película de ciencia ficción, se dice que posee una gran cantidad de easter eggs, en donde cualquier cosa que provenga de esta categoría de películas es realidad, y aunque no lo crean, Chucky, este personaje aterrador, dio su aparición ahí, fue por pocos segundos, incluso, esto lo podemos ver en un trailer promocional, aquí nuestro muñeco sale peleando con otros personajes, parece a Kichan con esas patadas que da, sin duda es un gran cameo, lo habías visto antes. Una serie de Cartoon Network también, es dueña de una de las apariciones de Chucky en easter eggs, es llamada Un Show Más, y sucede en el episodio llamado, Cuentos de Terror Número 5, aquí hay una fiesta organizada por Benson, pero hay disfraces, luego en una noche, llega un títere que quiere el puesto de Benson, luego cuando este se revela, le dice que él sustentará a su familia, y el niño que es mostrado, tiene algunas características que te hacen recordar al muñeco de Chucky, como su overall azul, y su camisa manga larga rayada, y como dato curioso, si, se parece al títere de la película de Merit Show, aquí lo tienes. Una de las formas de encontrarse cameos de personajes en otras películas, son sin duda las películas cómicas, que les hacen burla a las películas de terror, una de esas es, no es otra película de miedo, pues acá, hay una aparición de Chucky, y sucede cuando los protagonistas están en la escuela, aquí, una de ellas, saluda directamente diciendo, hola Chucky, y aparece un niño con un cabello, y una vestimenta parecida al del personaje, diciendo la frase característica de él, Wanna Play, que significa, quieres jugar. En este puesto veremos la aparición de este muñeco en otra serie de Cartoon Network, en esta vez, en Tío Grandpa, su aparición se da en el episodio llamado, especial de Navidad, Tío Grandpa, aquí Tío Grandpa, toma el rol de Santa Claus, así que en la noche atrás de Navidad, este entra a la casa de un niño, y lleva un regalo, y pues, ese regalo, es un muñeco muy parecido a Chucky, y creo que esta aparición, es una de las mejores en dibujos animados, ya que se parece muchísimo, su típico overall azul, su camiseta rayada, su cabello rojo, y como no, las pecas del muñeco. En este puesto, no te vengo a mostrar una aparición, sino dos, y además, si ustedes han visto mis videos anteriores, ustedes ya sabrán cuáles son las apariciones, aquí en los Simpsons, el personaje de Chucky está bien hecho, así que no falta escribirlo, la primera aparición se da en el episodio llamado, el halcón y el hombre, oh, aquí hay un personaje llamado Waning, y luego, este les cuenta a la familia Simpson, como él sabe pelear, luego se ve que este peleó con un personaje parecido a Chucky, la siguiente aparición se da en el episodio llamado, donde está el abuelo, y pues aquí, Lisa toma cursos de póker, y se da la casualidad, que sale la novia de Chucky dando consejos, y luego, sale Chucky, reclamándole, ¿por qué no está filmando a Chucky 5? Aquí la tienen. Usa voz de niñita, y quítales todo lo que tienen. Ahora me necesitan en el set de la novia de Chucky 5. ¡Tiempo es dinero! ¡Dinero es dinero! Ya de aquí en adelante, son puros mashups, es decir, ediciones especiales en donde se sustituye a un personaje con otro para hacer una obra nueva, así que comenzamos con Mama. El mashup nos muestra la escena en donde una de las niñas va a la habitación de Annabelle, y se muestra la parte de abajo de la cama, pues acá, se sitúa Chucky, para luego después atacarla a ella, con la arma que tanto le gusta, el cuchillo. No te puedo poner todo el clip, pero abajo te dejaré los links de los mashups. ¡Shh! Nos vamos a una película muy vieja llamada Psicosis, pues quizás pocos lo conozcan, pero es una clásica digna de ver. Norman Bates es el protagonista de la historia, pero en el mashups es sustituido por Chucky, y lo hacen en la escena de la bañera. Lo curioso de esto es que Chucky está en blanco y negro, y jamás se le había visto así de esta forma tan inusual. ¿Te acuerdas de esta película de terror? Creo que pocos quizás. Se llama Arrastrame al Infierno, pues te iré al grano con este mashup. Acá hay una escena en donde una de los personajes va en un auto, y luego Chucky la persigue, hasta bueno, terminar con la vida de ella. Espero que te guste el clip. Para terminar con el conteo, te dejaré con el mejor mashup y aparición de Chucky en una película. Este está bien realizado, y ¿sabes qué es lo diferente con los demás? Simple, es que fue hecho de un modo a que parece esto un tráiler. Lo que quiero decir, que en la purga, con este tráiler rehecho, nos da a entender que Chucky es el protagonista, y es el villano. Es bastante largo, y sin duda, como dije antes, el mejor. No te digas algo. Hola, soy Chucky, ¿Quieres jugar? Regalame una like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal, activando la campanita que está al lado del botón de suscripción. Por favor, hazlo, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!